Buen día, en este vídeo les mostraré otros 10 juegos de mi colección de Nintendo Switch Ya tenía tiempo que no subía vídeo, así que ya tengo más juegos de Nintendo Switch Empecemos rápido Con este que se llama Air Twister Es un juego de disparos, es un shooter con vista de tercera persona Donde la protagonista está volando El juego es muy arcade, muy parecido a un juego de SEGA que se llamaba Space Harrier El juego es muy bonito y la música es de parte de un cantante llamado Valencia Si no han escuchado su música, pues busquenla en YouTube, es muy buena Aquí tenemos este plataformas retro que se llama Super Sanguera Está precintado como lo ven, porque el juego lo tengo en digital El juego es una parodia de Castlevania Donde manejas a esta chica que se llama Maid San O sea, Sirvienta San Así se le llama, así viene su nombre Donde tiene que vencer al Señor Oscuro Un vampiro que se llama el Señor Oscuro Un Castervania cualquiera Lo característico de este juego es que a veces el juego te trolea O te pone trampas inesperadas, cosas así El juego es un poco difícil Los jefes no lo son tanto Pero es bastante divertido Y de tantas trampas y troleadas vas a morir muchas veces Aunque tiene un sistema de mejoras que vas comprando con el dinero que vas juntando Aún si te facilita un poquito De todos modos seguirás muriendo Es muy divertido Aquí tenemos este Little Witch Nobeta Es un juego donde manejas a esta hechicera o brujita llamada Nobeta Que es más que nada un juego de disparos Tiene un aire muy parecido a los Dark Souls en cuanto a dificultad Porque los enemigos son bastante implacables, bastante pesados Hacen mucho daño y son insistentes A nivel jugable es muy bueno Es bastante largo de terminar Y el arte es muy bonito Salió tanto para Nintendo Switch Salió para el Playstation 4 En una edición de Day One Que venía con pegatinas y tarjetas Muy bien Este se llama The Night Witch Este juego es un Metroidvania Es un Metroidvania con toques de bullet hell De disparos bullet hell El juego es difícil Sí, no tanto Ya cuando agarras el modo Ya a medida que mejora tu personaje Ya el juego es llevadero Hay secciones donde tienes que matar oleadas Es donde se pone así difícil Y tienes La protagonista se llama Raina Es una La bruja se llama Raina Y aparte de su habilidad de disparar También cuenta con unas especies de cartas Llamadas Magic Cartas Donde creas tu mazo Y usas hechizos Este, juntando mana La trama es muy buena Salió tanto para Nintendo Switch Playstation 4 Y Playstation 5 Aunque debo decirles Que aunque la versión de Switch Se deja jugar La verdad es la peor versión Incluso hasta la versión de Playstation 4 Se llegaba a congelar Con mucha actividad en pantalla La mejor es la de Playstation 5 Pero igual Este juego También te lo puedes pasar Muy recomendado Aquí tenemos Metaloid Origin Este juego Ya había salido hace mucho En digital Es un Es un shooter parecido a Mega Man Un Run and Gone Gráficamente Está decente Manejas a tres tipos de personajes Aunque su jugabilidad Más que nada Se parece a A Mega Man Zero Salió tanto en el En el Switch Y en el Playstation 4 Y no tiene mucho Que salió En físico La verdad Es un buen juego Si buscas algo parecido A Mega Man O Mega Man Zero Este es Es bastante bueno Este es Najuta Bondes Trails Este juego Originalmente Salió para PSP Pero fue porteado Para Nintendo Switch Y Playstation 4 Juegas con Este protagonista Que se llama Najuta La jugabilidad La jugabilidad Es bastante sencilla Simplemente Busca de más Exploras Más morras Mejoras El mejoramiento De armas Es muy sencillo Y la trama Es bastante buena Lástima Que no venga en español Solo viene en inglés Ambas versiones Ambas versiones Se juegan muy bien Aunque yo las tengo Preencintadas Porque las estoy jugando En Playstation 4 El juego es muy bonito Se nota que Se nota la reducción De los escenarios Y todo porque Esto salió De la versión de PSP Pero Ambas versiones Se corren muy bien Muy recomendado Aquí tenemos Hardcore Mecha Hardcore Mecha Es un Juego Es un shooter Este Lateral Donde manejas A un Mecha En ocasiones Puedes salir El personaje Por su cuenta Pero Son de esos Juegos De mechas Este Plataformeros Muy Muy buenos Lo malo También viene En inglés También tiene Multijugador Pero No lo he tocado El modo historia Es bastante bueno Aquí tenemos Princess Peach Showtime Muy bonito Este juego Peca De ser muy sencillo A veces Este Escalado En la televisión Llega A ponerse Un poquito Lento Llega A bajar Los cuadros Por segundo Pero no quita Que sea buen Juego Peca De ser Muy sencillo Pero A mi me gustó Es muy bonito La princesa El juego Aquí tenemos Haga escudo Es muy bueno Si les llama la atención Búsquenlo Y descarguenlo Digitalmente Por último Tengo Double Dragon Neon Me encanta La saga Double Dragon Y no podía Dejar pasar Este juego Que lo había jugado En Playstation 3 Y lo sacaron Físico Nintendo Switch Hay muchos Que critican Este juego Porque no es Como los Double Dragon Tradicionales Pero A mi No es difícil De adaptarte A los controles Tiene Tiene cosas Así Muy Muy Originales Varios tipos De movimientos Que pueden hacer Los personajes Siento que El juego También le hace Homenaje A los juegos Del NES La música Es muy buena Tiene un Soundtrack Espectacular Y tan solo Por eso Vale la pena Jugártelo Los diseños Del arte Está hecho Por un Ilustrador Chileno Llamado Gensoman Y esta versión Viene con Con un Manual En si No es un Manual Simplemente Son puros Es puro Arte Bastante Pesadito El librito Si Es bastante Bueno El juego Te lo puedes Descargar No esta tan Caro Bueno Eso seria Todo Por hoy Muchas gracias Por ver Este video Si les gusto Pues denle Un like Comenten Y pues Nos vemos Jueguen mucho Hasta luego Saludos